La bronquitis es una infección de las principales vías respiratorias. La bronquitis es una infección de las principales vías respiratorias de los pulmones, bronquios, haciendo que se irriten y se inflamen. El síntoma principal es una tos que puede estar acompañada de flema causando un dolor de garganta y sibilancias. La mayoría de los casos de bronquitis pueden ser tratados fácilmente en casa con reposo o medicamentos no esteroides antiinflamatorios de venta libre. Remedios caseros para la bronquitis. Te citamos algunos de los remedios caseros más usados y eficaces que ayudarán a tratar y reducir los síntomas. 1. Aceite de sándalo. Este remedio ayudará a mejorar los síntomas y desinflamar los bronquios. El aceite de sándalo se puede encontrar en herboristerías y comercios que venga a productos naturales. Para su preparación pon agua a hervir en un cazo y añade 8 gotas de aceite de sándalo cuando hierva. Detén el fuego y respira su vapor durante unos minutos. Realizarlo 3 veces al día. 2. Cúrcuma. Es uno de los remedios más antiguos, muy usado en la India. Suele resultar muy efectivo y ayudará a aliviar los síntomas. Su preparación es muy sencilla. En un vaso de leche añade una cucharadita de cúrcuma en polvo y mezcla para que se diluya. Tomar 3 veces al día en ayunas. 3. Miel. Limón y jengibre. Esta combinación es un remedio muy eficaz y natural para tratar la bronquitis. Sus propiedades antisépticas y antibióticas son muy buenas para tratar los síntomas. En una taza con agua caliente, añade una cucharada de miel, unas gotas de limón y media cucharadita de raíz de jengibre. Tomar 3 veces diarias. Se recomienda que una de ellas sea antes de ir a dormir. 4. Cebolla y ajo. El ajo tienen propiedades antibióticas naturales, las cuales son muy buenas para disminuir la infección que pueda producir la bronquitis. Y si la cebolla es expectorante lo cual ayudará a expulsar las flemas. Puedes incorporar el ajo y la cebolla en tu dieta. Se recomienda tomar cruda. Otra forma es tomar en ayunas una cucharada de zumo de estos dos alimentos. Recomendaciones y consejos en el tratamiento de la bronquitis. Dejar de fumar. Si fuma. Evitar los ambientes donde haya humo o vapores con sustancias irritantes. Descansar lo suficiente. Beber mucho líquido. Agua. Esto ayuda a prevenir la deshidratación y adelgaza el moco en los pulmones. Lo que facilita la expectoración. Espero que el contenido de este video haya sido útil para ti. Ahora debes compartirlo con tus amigos y familiares. Déjanos tus comentarios sobre cuáles fueron los resultados después de probarlo. No olvides darle like y suscribirte. Suscríbete y compártelo con tus amigos y familiares. ¡Suscríbete y compártelo con tus amigos!